Bienvenidos a todo a este primer video de este curso en el cual vamos a dar los primeros pasos con Swift para desarrollar nuestras aplicaciones para iOS. Desde hace un muy buen tiempo hemos desarrollado aplicaciones para Android, desde sus inicios con Java, con Eclipse, con el plugin ADT, luego nos migramos a Android Studio con Java y a posterior nos migramos a Android Studio con Kotlin. Y como parte de nuestro aprendizaje para desarrollar aplicaciones móviles de manera nativa, le toca el turno a iOS. Y esto es para prácticamente cubrir lo que sería el ecosistema del desarrollo de aplicaciones móviles nativas. iOS cubre alrededor de un 25% del mercado mundial, es desarrollado y mantenido por la propia Apple, que si no es la empresa más importante, está entre las primeras, y por tal motivo es prácticamente fundamental que aprendamos a desarrollar para esta plataforma. Y para eso estoy llevando a cabo este curso para aprender a dar los primeros pasos con iOS. Para poder desarrollar en iOS lo fundamental es que tengas una Mac y tener instalado S-Code, que es el ambiente de desarrollo oficial o LID para desarrollar aplicaciones en iOS. Como puedes suponer, viene siendo el Android Studio de nuestro Android. Para instalar S-Code simplemente tienes que ir a tu tienda de aplicaciones en la Mac y aquí escribes S-Code. Y en mi caso yo ya lo tengo instalado, simplemente aquí te aparecería un botón de instalar, es gratuito, no tienes que pagar nada. Es un poco pesado, pesa alrededor de 5 GB, pero una vez terminada la descarga el proceso es prácticamente automático. En cuanto a la Mac que tú puedes adquirir para desarrollar en iOS, como te dije, es necesario que dispongas de una Mac, ya que no puedes instalar S-Code en un ambiente Windows. Yo estoy empleando una Mac Mini, la última que salió en el 2018, estoy empleando el modelo más básico, como puedes ver aquí. Estoy empleando la configuración que tiene por defecto, que son 8 GB. No estoy empleando ninguna tarjeta gráfica, pero aún así, como verás a lo largo de este curso, el desempeño es excelente. Así que, si quieres dar tus primeros pasos con iOS y no quieres comprar un Mac extremadamente caro, puedes irte con uno de estos equipos, en particular el modelo más básico, cuyo link te lo dejo en la descripción de este video. Aquí como puedes ver, tenemos un poco más de información del componente, uno de los más importantes, que sería la memoria RAM. Aquí yo tengo los 8 GB, aquí está indicando que estoy utilizando prácticamente la totalidad de la memoria RAM. Aún así, el sistema se desempeña con soltura, al igual que los programas que yo estoy ejecutando en la misma. Y una de las ventajas que tiene este equipo, es que al tener un disco duro de tipo SCD, y por lo tanto el espacio de intercambio que viene siendo nuestra memoria virtual, funciona muy rápido. Este equipo también es estupendo si ya tienes otra computadora, por ejemplo en mi caso yo tengo una de estos con Windows. Por lo tanto yo ya contaba con mi ratón, mi teclado y mi monitor. Y así puedo utilizar todos estos componentes tanto en mi Windows como en mi Mac. Sin necesidad de sacrificar tanto espacio como dinero. Así que esto es todo lo que te quería presentar en este primer video y espero verte en los siguientes videos.